Los famosos análisis que cuando nos lo dan o nos lo envían vía mail, uno lo mira y lo compara con los valores de referencia. Algunos están muy bien, otros no están tan bien, pero no estaría relacionado con un problema renal. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos ahí al borde de tenerlo o no? Doctora Lucrecia Fassi. A ver, generalmente como vos explicás, siempre antes de que se manifieste la enfermedad uno tiene indicios. Muchas veces los pacientes en todo lo que es la parte renal te empiezan a notar que se levantan más de noche a orinar que durante el día. Eso es algo que tiene que llamar la atención. Antes no se levantaban nunca, ahora dos o tres veces de noche. Eso es un factor importante a tener en cuenta porque puede ser un marcador de enfermedad renal. Al ir al baño, cuando uno orina, tener mucha espuma en la orina, ese también es otra cosa. Ver algo de sangre en la orina, también es otro marcador. Y si uno realiza un control del laboratorio o un chequeo anual con tu médico clínico o el médico de cabecera, pedirle los análisis básicos de función renal con una orina completa y ahí ya el médico que lo ve, ya si hay algo, ya lo puede detectar y derivarlo urgente al nefrólogo. ¿Es la creatinina y la uremia lo que nos determina? ¿O puede haber modificaciones de creatinina y uremia sin necesidad de tener un problema renal? La urea y la creatinina son dos marcadores que generalmente cuando hay un daño renal son los primeros que se modifican. Pero también podés llegar a tener una función renal normal, donde vos tenés una creatinina y una urea totalmente normal. Y cuando vos haces un análisis de orina, el análisis de orina es totalmente patológico. El daño empieza ahí y lo último que se va a modificar a lo mejor es la urea y la creatinina. Por eso siempre es importante pedir un análisis de sangre y un análisis de orina en conjunto.